Música Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dice Nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe El modo en que a veces me riñe Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo Yo te adoro Lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos